Arriba Se formó, nació la manana, somos salsa, típico, guacón, es que me crié por la clave Se creó, se formó, nació la manana, somos salsa, típico, guacón, es que me crié por la clave Ven, que quiero arte lo mejor de ti, y conquistar toda tu alma, que cante, que baile, que voce conmigo hasta mañana Se creó, se formó, nació la manana, somos salsa, típico, guacón, es que me crié por la clave Te daré nomás una canción, mucho ritmo, melodía, quédeme, quédeme, quédeme como yo, y alegraré tu vida Se creó, se formó